de la isla del encanto puerto rico para toda hispanoamérica europa oceanía áfrica todo el que escuche torino sobre 50 bienvenidos desde las piedras puerto rico este ramón manzano y desde la capital de la nación americana el master sergeant de ronin el señor jose geotero lo que hay gracias a todos por hacernos el número uno en eeuu chile uruguay un montón de países por ahí que estamos ahora entrando también este gracias a méxico gracias guatemala este gracias costa rica toda esa gente que nos escucha nada tratando de traerle temas nuevos cada semana y con algo que que sea conveniente para ustedes y que ustedes quieran saber y por eso estamos aquí estamos bien contentos estamos viendo ya verdad que se está recogiendo los frutos del esfuerzo ya cuatro años cuatro años cuatro años dándole al podcast de corriendo sobre 50 y pues las estadísticas de podcast son un poquito verdad difíciles de entender y todavía es un mundo donde no está exacta no es muy exacta no la exactitud no existe no 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 es muy exacta la manera en que se miden todavía el consumo de podcast en el mundo pero podemos decir que por lo menos por la información que estamos recibiendo pues corriendo sobre 50 si no está entre los primeros 100 está 1, 2, sube, baja pero para un podcast verdad que nosotros hacemos con mucho cariño desde acá de Puerto Rico pues es un logro pues grandísimo y ahora que estamos viendo que estamos entrando estamos dando frutos así que gracias a todos ustedes que nos escuchan cada vez que sale un episodio gracias por seguirnos en las redes sociales recuerde que estamos en todas las redes sociales como corriendo sobre 50 y en Twitter como podcast CS50 y estamos en todas las plataformas de podcast como corriendo sobre 50 podcast entre a la plataforma que a usted le gusta escuchar su podcast favorito búsquenos en la barra de búsqueda como corriendo sobre 50 podcast y en cualquier baja también, en cualquier baja nos encuentran también denle subscribe, denle un rating de 5 estrellas y comente que eso es lo más importante para que el algoritmo de cada una de las plataformas pues nos ponga antes y usted nos pueda descubrir más fácil, comparta la información así que estamos negociando con medalla ultra para que salga el nombre del podcast en las latas te fuiste harto te fuiste harto veraneando con corriendo sobre 50 eso es así pero mira hoy tenemos algo interesante tenemos una persona que dedica su tiempo y su esfuerzo a hacer deporte y es bien importante porque lo hace con todo el entusiasmo que ustedes pueden pensar con conocimiento adicional a eso una letrada que tenemos el honor hoy de tenerla aquí en el ambiente de Puerto Rico toda la gente la conoce porque ella siempre está en todos los eventos ayudando, haciendo esto, haciendo 20.000 cosas si ella no está en la mesa de inscripción está transmitiendo un live de la llegada si no está transmitiendo un live de la llegada está coordinando cosas de la carrera siempre la vemos en en carreras ¿verdad? de causas nobles que a veces se crean 5K de emergencia porque ocurre una situación se necesita una ayuda y ella siempre está ahí ayudando yo la vi la he visto aquí en el en el sabrosito de las piedras que es la primera carrera que se hace en el año aquí en las piedras y en todo Puerto Rico este la vimos ahí pero hoy la vamos a conocer hoy ella va a a darla a conocer toda esa cosa que ella hace que son 20.000 otras cosas y que que algunas veces nosotros la vemos y la saludamos y ¿cómo está? y no sabemos lo que hace a profundidad a profundidad estamos hablando de Mari Cordero Barreiro bienvenida Mari a Corriendo sobre 50 muchas gracias muchas gracias de verdad por la invitación me siento súper honrada verdaderamente y lo saben y más que perdiendo de de Corriendo sobre 50 me identifico demasiado no sé por qué me llega profundo me llega profundo me suena que tienes la tarjeta del club eso mismo pero mira con mucho orgullo ya tú sabes no 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 este hay que hay que mostrarse con orgullo cuando uno llega a la media peseta al medio peso y y más cuando estamos en este ambiente del atletismo que lo que corremos que lo hacemos por salud que lo hacemos por brindarle verdad apoyo a otras personas que están corriendo empezando a correr y de eso se trata Corriendo sobre 50 y de eso se trata yo sé que las labores que tú realizas en tu vida diaria así que bienvenida Mari háblanos háblanos de ti este ya nos dijiste que estás ya nos dijiste de la edad así que ya rompimos ya rompimos el hielo ahí este pero nada háblanos de ti este de dónde eres cómo empezaste a correr qué tú haces cuéntanos bueno pues mira natural del pueblo de Humacao yo soy como las naciones unidas muy natural del pueblo de Humacao este me criaron en San Juan y este veranos y navidades con mis abuelos allá por Humacao y residí como 30 años en las piedras así es que salimos de aquí así mismo entonces qué les puedo decir pues vengo de una familia que de parte de materna y paterno de las dos líneas este habían corredores y corredores de buen rendimiento este que daban liga como decimos nosotros uno de ellos fue de parte materna entrenado por Humberto Torres que estamos hablando miren entonces también de parte de padres tuve otro que corría y nada pues como les digo realmente yo era ustedes saben la historia del patito negro en mi familia materna todo el mundo corría menos yo es una cosa increíble todo el mundo corría menos yo y yo pues me gozaba lo que ellos hacían pero llegó un momento en mi vida yo si soy una de verdad de corriendo casi sobre 50 fue como los 30 y pico de años realmente que yo empecé a correr ya tarde y empecé por el recreativo empecé por una cuestión de que mi mamá falleció esa fue la motivación cuando yo comencé a correr mi mamá le dio una enfermedad se la descubrieron en 5 meses falleció y yo estaba embarazada entonces mi mamá falleció un 6 de enero y 5 días después yo le di a los amigos entonces yo vivía los momentos de tristeza las depresiones todo eso y entonces pues yo me iba con mis primos los veía a practicar y entonces ahí yo un día cogí el cochecito que para eso los entrenamos un señor que venía de otro país a entrenarlo y todos ellos dejaron decirle tremendos excelentes atletas que son los barreiros que algunos se conocen mucho en las piedras allá por las piedras y por Macao los barreiros como corredores pues yo empecé a coger el cochecito con el niño y a darle la vuelta al óvalo hasta que por ahí seguimos y siempre fue mi compañero de carrera hasta el día de hoy como digo yo ese es el comienzo de corredora de Mari y de lo demás pues hija de como yo le digo a mi papá Luis el prócer de Siales que todavía gracias al señor está vivo una persona que me enseñó a ser guerrera que le dio cáncer a una edad ya de ochenta y pico de años y lo como yo digo le dio una pela al cáncer por la fe y mi mamá pues como ya le dije pero una mujer divina que pues me criaron de una manera que amara los deportes porque a través de los deportes también pues yo era mática eso era otra cosa yo era una mática crónica y mi mamá y mi papá me impulsaron a que yo hiciera estos deportes para salir de las condiciones del asma también eso fueron dos y la controlaste controlaste el asma corriendo pues te puedo decir que de la cronicidad que yo tenía que te estoy hablando de que mis padres iban conmigo básicamente todos los días al hospital porque el asma que yo tenía era particular no es el asma esta común es la que te da el aquí que te quedas trancado que esas son bien peligrosas les puedo decir que a mí me da un asma y de estas normales pequeñas como cada cinco años un ataque que lo controlo con una pompita ya está si se venció pero fíjate que interesante que usualmente los papás cuando tienen un hijo con una condición así en vez de ponerlos a enfrentarse a cosas que quizás le pueden exacerbar la condición pues los recogen un poquito mira no salgas afuera que haces sereno o cosas así y tus papás pues te impulsaron a revés a enfrentar la situación y a buscar el deporte como una solución para tu condición así que eso es muy bueno todo lo contrario exacto y cuando llueve a mí me encanta correr me mojo y no me trae ninguna consecuencia no sé si me adapté y déjeme decirle en esa línea que mi hijo nació con un soplo para que vean la importancia la gente no sabe mi hijo nació con un soplo y hasta los 15 años fue paciente de cardio con un cardiólogo porque era seriésito el asunto y el cardiólogo me dijo mira impulsalo en estos deportes y desde los 4 años le empezaron a meter en deporte y mi hijo se le cerró el soplo a los 15 años por completo y dejó de ser paciente de cardio pero imagínate mis papás tú sabes cuál es yo nací con fatiga también pero tú sabes cuál fue la solución de mis papás comprarme un chihuahua porque supuestamente los chihuahuas curaban la fatiga eso es verdad eso dicen tú tienes más o menos mi misma edad pues tú sabes que en esa época eso era lo que se decía que los chihuahuas tú tienes que comprar un chihuahua al nene y el chihuahua cogía la enfermedad y de hecho mi chihuahua estornudaba con una frisa que a mí me daba no no por favor pero bueno acá pero tú naciste con los pies virados también que uno va para el sur y el otro va para el norte no ese soy yo y ¿qué te compraron para eso? no a mí ya pusieron unas botas de estas ¿te acuerdas antes a los nenes chiquitos le ponían unas botas ¿verdad? con una barra de metal que cruzaba del agua al lado y eso periódicamente iban enderezando los pies pero ¿qué pasa? que yo cogía y le daba unos cantazos a la maimía en la espinilla que la dejaba loca y en un momento la maimía dijo mira olvídate de las botas y me las quito y nunca se me enterrezaron los pies así que corro como un pingüino así que pues gracias pero corre pero corre pero corre mira Mari hablando hablando así como los locos tú de coger primero por salud por mejorarte y todo esto dite un brinco a Mari que conocemos hoy en día que está envuelta en un montón de asociaciones de fundaciones cuéntanos ¿cómo surgió todo? ¿cómo todo eso evolucionó en tu vida y cómo te envolviste tanto con el deporte como estás ahora mismo? bueno realmente fue que pasé de la parte recreativa sin yo no sé ni decir cómo de qué manera hay una carrera en particular que si tuvo algo que ver con eso esa carrera hice como nueve veces y ahí me fui convirtiendo como que ya pasando de la parte recreativa a salir la adrenalina de competir pero entonces ahí empecé con lo del fondismo nunca nada de velocidad pero a mí aunque competí en esas carreras pedrestres realmente lo que a mí me llamaba la atención era el monte porque yo la naturaleza y yo estamos bien conectados y a mí lo que me encantaba era el trail y el trail en Puerto Rico sí se corría pero no era como que vamos a decirte que era lo más que copa las carreras del país realmente no sí se ha ido cultivando la disciplina pero yo salía de Puerto Rico a correr a otros países y aquí había una serie que me encantaba hacerla entonces pues como no todo había en trail pues yo también me metí en las pedrestres y ahí me convertí entonces en alguien de competencia pero no de overall sino en mi categoría en mi categoría yo les puedo decir que para esos tiempos pues yo me llevaba a mi primero lugar segundo, tercero y cuarto pero me llevaba algo me llevaba salió lo del apellido lo del atleta de apellido el atleta Barreiro apellido de atleta salió ahí completo salió Barreiro y la cuestión de eso fue que ahí entonces llegó no puedo decir bueno sí vamos a ser sinceros llegó la compulsividad ya ustedes saben que llega la fase de la compulsividad y se convirtió ya en una cosa y también pasa unas cosas en la vida que verdaderamente yo tengo una bendición que es que yo tuve un médico por 30 años y todavía lo tengo allá en las piedras que cada vez que yo me enfermaba de algo la receta que me daba es ¿dónde están tus tenis? y yo en el carro ponte las y vete a correr siempre me decía lo mismo no importaba lo que yo tuviese y literalmente yo le hacía caso o sea yo corrí con de todo con todo lo que me daba con catarros con dolores de aquí de allá ansiedad de lo que fuera todo se curaba corriendo me iba de ustedes que conocen las piedras el consultorio era por allá por la sabana desde la sabana hasta allá hasta la pista de Junco por lo menos seis millitas aseguradas sí por lo menos eran bajando por lo menos eran bajando por lo menos eran bajando pero a veces salía de allá te voy a decir a veces salía de Humacao de la pista de Humacao por la carretera vieja hasta Junco y ahí hay una parte que está bien dura bien fuerte peligrosita esa ruta sí pero iba con escorta siempre me cuidé y cuando iba por las tres hasta Yabucoa por ahí siempre iba con escorta y ese sí subiendo completa ese subiendo pero era mi ruta y lo que me encantaba como lo que me gustaba era el trail pues yo me dedicaba todos mis fondos eran esas montañas de allá los montones las Trestellas Yabucoa esos sitios y eso me ayudaba después en la carrera y en ese momento ¿había había un movimiento de trail en Puerto Rico bollante o era de las pocas personas que que practicaban trail en ese momento? Bueno no te puedo decir que era de las pocas personas porque cuando yo entré al trail ya había un grupo de gente que los quiero mucho y al que la vida me ha mantenido unida ya había bastantes personas que lo practicaban pero realmente carreras exposición como tal las oportunidades como atleta competir eran muy pocas aquí lo que había básicamente era una serie que era reconocida y los inventos que se hacían porque los los que somos de trail siempre es como una comunidad que yo lamento mucho no poder estar compartiendo con ellos porque tengo que cuidarme mucho la costilla y si te caes en un trail es más difícil que si te caes en la carretera pero somos una comunidad que nos unimos y decimos 10 nos vamos para tal sitio nos vamos para tal y así o sea una comunidad activa aunque no hayan carreras de competencia para nosotros por decirlo así y en Puerto Rico yo sé que hay este mucho mucho fiebrú del trail este y conocen buenas rutas y yo quisiera que quizás se dieran a conocer más rutas todavía yo lo único que conozco es este en Monagas en Bayamón y nunca he ido estoy loco por ir en algún momento tendré que ir porque esa persona que tú tienes en el cuadro de al lado pues es loco inscribiendo a gente sin autorización así que pues imagínate este vamos a hacer vamos a hacer un trail ahora en marzo un 50k jamón y nuestro amigo argentino de Mofón Gorrón que ya se apuntó ya le dieron los santos óleos ya le dieron este yo lo corrí un par de años de atrás y es muy bueno las dos matas que me di por poco me mato pero fueron muy buenas excelente el último mío lo hice en Monagas ya con el problema de la costilla con un buen grupo de compañeros de estos que conocí hace años y lo bueno fue que ellos me llevaban como les digo gente al frente escorta al frente y escorta atrás y yo pude hacer mi creo que fueron como unas 5 millas en Monagas que hicimos de noche Monagas es duro fue de noche fue de noche y estaba húmedo pero lo pude hacer lo pude hacer wow este Mari y cuéntanos después de de tu vida así en los comienzos atléticos veo que aparte de atleta eres abogada eres entrenadora certificada de atletismo como como llegamos ahí como el running también porque yo me imagino que en esas noches en que estabas estudiando para abogada pues la manera de soltar el estrés liberarse un poco era salir a correr cuéntanos un poquito sobre eso pues mira este de abogada yo digo ya casi estoy de salida que quien sabe que verdad porque ya son casi 30 años en la práctica cosas que la gente no sabe no no yo estuve leyendo tu profile de facebook y este tiene tantas cosas que yo desconocía porque tú tienes un historial larguísimo deportivo y en el ambiente profesional así que cuéntame porque aquí tenemos como 3 horas de podcast pues mira este en términos de la profesión son como casi 30 años y en esos 30 años lo increíble que la primera oportunidad fue como fiscal especial en el departamento de justicia este yo digo puertas que me abren papito de Dios porque yo soy Juan del Pueblo ustedes me entienden verdad todo lo que he logrado en esa faceta de profesional ha sido por los fueros porque ha sido este pues yo soy hija de Luis Cordero de Luis Cordero de Victoria no fue con una banderita no y entonces pues luego de un tiempo pues si me dediqué a la práctica privada esa fue ahí le metí más de 20 años a la práctica privada intensa totalmente intensa la gente no sabe que he litigado muchísimo o que he tocado muchas materias menos criminal básicamente todo en el derecho todo hecho de todo pero este pues últimamente regresé al al gobierno verdad y por eso me han visto un poco más reservada en las redes porque tengo una posición que tengo que respetar y y se me siguen unas normas no hablo de la posición que tengo no es que crean que estoy allá bollante bollante pero es algo de respeto si estoy en una agencia como empleada de gobierno vamos a decirlo así es un puesto de es un puesto transitorio por ahora pero de carrera en cierta forma o sea no es de confianza y estoy haciendo una función una función pues que estamos haciendo con mucho amor me gusta mucho lo que hago me quedo cerca de la casa tengo un horario todo se acopla a la etapa de vida que estoy viviendo y a la condición de salud que tengo y fue algo que yo estuve pidiéndole allá arriba y me lo concedieron pues profesional eso y por mucho tiempo pues mientras no tuve esa posición que es algo que todavía las personas no van a poder procesar porque antes todo el mundo me llamaba y me decía mira Mari tengo este problema dame una consulta y yo podía libremente empezar a decirle mira pues haz esto ahora si me llevan pues tengo que decir mira lamentablemente estoy prohibida de poder dar consulta porque pues se me prohíbe hay un conflicto y no puedo hacerlo pero no quiero decir que de otras maneras yo pueda ayudar a las personas cuando tenía la oficina cuando tenía la oficina ¿dónde quedaba la oficina antes? ay bendito que en 30 años yo he tenido como 15 oficinas mira yo tuve una oficina déjame ver yo tuve en Humacao la primera Humacao en Las Piedras en San Lorenzo en la plaza del mercado de Humacao que ahí se historia porque yo creo que la primera oficina legal y única que hubo en la plaza del mercado Humacao fue la mía cerca de mi compañero Corredor Mercado y entonces en San Juan los demás años fue en San Juan en San Dulce hasta los otros días San Dulce dímelo Tero que iba a decir algo no no iba a decir que no lo que ella está diciendo y mayormente la abogacía se rige por una ética que es bien rigurosa que no es como la gente piensa que ustedes pueden hacer lo que les da la gana eso la ética las leyes de ética de ustedes son un poquito más rigurosas igual que los doctores y otros otros profesionales Mari y ¿cómo tú sacas tiempo para tanta cosa? Mira porque porque no hemos llegado a la bota pero no para coger la fórmula porque imagínate yo a veces le digo a mi esposo mira tú me puedes hacer un favor me puedes quitar la batería me puedes quitar la batería un momento la dura hacer esto porque yo a veces yo le digo al médico mira yo no doy shot down entonces lo que me dice es que verdaderamente a pesar de todo verdad porque yo tengo mucha energía porque empecé a hacer ejercicio tan joven realmente en mi primera disciplina que no lo dije ahorita mi primera disciplina fue taekwondo a los 13 años yo tengo sin saber de taekwondo también por eso estoy bien metida con la cuestión de los master ariel y master graciani que son mis ¿cómo se dice? mis padrinos del taekwondo y todos estos que tuve antes porque llegué a tener profesores que llegaron a ser campeones de puerto rico pero esa fue mi primera disciplina deportiva y después yo ¿saben quién es el profe de la lucha libre? claro el profe yo sí el profe de la lucha libre de mi pueblo de mi pueblo si un día lo entrevistan que les digan con ese me metí a ring a hacer lucha libre y con también se acabó pregúntale que lo tumbé que estos cinco pies lo tumbaron de verdad en el ring y me dijo mira contra allá contra allá me tumbaste de verdad ella no era ella no era la tigresa pero era la gatita mira y con Franco el de no se quede enjabonado también también sí también ese es mi amigo Franco es mi amigo con Franco yo hacía este boxeo boxeo está cuando con él tú fuiste la que le tumbaste los dientes al profe no yo le tumbé los dientes al profe yo lo quiero mucho pero si lo tumbé Jerry lo tumbé fueron momentos de mi vida yo entrenaba les tengo que decir la verdad el gimnasio y el fisiculturismo fueron parte de mi vida por muchos años pero siempre hablando que era un atleta porque ser atleta de tren tú necesitas no hay músculo pero necesitas estar bien tú sabes para correr monte en Estados Unidos es bien diferente aquí allá te metes por el medio de un río tienes que brindar el palo es una cosa extrema extrema Marzano lo va a probar en marzo si Dios quiere y me permite Dios me saque con vida de ahí este lo bueno cuando yo empecé a correr yo empecé tarde también yo empecé como a los 46 este yo lo que quería era que el Ronnie se convirtiera en un estilo de vida no simplemente una fiebre sabes que a veces uno coge una fiebre y ay pues quiero ser ciclista y compro una bicicleta le da uno dos años y después la tiene que vender o yo quiero bucear y se compra equipo por lo menos tú has tenido el deporte como un estilo de vida toda la vida o sea integrado 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 de alguna manera también ahora que me dices que estás como convaleciendo de una de una de una condición que has mantenido también relacionada al deporte de una manera u otra y eso era lo que yo también quería cuando cuando empecé a correr y gracias a Dios pues ya llevamos nueve años aquí este en esta en esta brega así que este mambo te felicitamos por eso porque este eso es lo que verdad lo que muchos buscamos de que se convierta no solamente en un estilo de vida sino también a veces el refugio donde uno va a buscar tranquilidad y paz y sosiego cuando no estás en problemas este en la vida este Marí también aparte de de lo que te hemos conocido recientemente y fue de la manera que yo tuve contacto contigo es por medio de la fundación Corro Camino ahorrado por ti eh de dónde surge la fundación y cuándo se creó y de qué se trata la fundación mira este vamos a ver si aguantamos las emociones la fundación se creó en el 2000 eso es lo que queremos lágrimas eso es rating ay Dios mío no 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 esto ha sido intenso la fundación se formó en el 2016 la fundación se formó porque a mí me operaron by the way en el 2016 me operaron de la vesícula eso yo yo estuve yo estaba trabajando para de abogada y yo empecé a sentir este como unas presiones en el área esa de la vesícula pero simplemente era una presión no sentía dolor y ustedes saben que nosotros los atletas somos como unas personas que nos resistimos a pensar en que nos que tenemos algo y yo sentía esa presión ahí yo dije ay ya se me va a quitar como todos los dolores se me quitan y a tal nivel que ya llevaba como dos meses y ya yo estaba guiando aguantándome el pedazo de abajo apretándolo para poder guiar y yo hice en el 2016 antes de esa operación me acuerdo antes de esa operación yo hice unas nacionales de la Puerto Rico Master Association y las gané gané cinco calizos pero apretándome ese helado y braceando con una sola mano obvio pero lo gané lo gané entonces de ahí a la semana caí en el hospital me operan de la vesícula me compliqué un cuadro bastante serio este yo estaba para ese tiempo bien vamos a decir estaba bien dura 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 porque estaba entrenando para Villalba estaba en 106 libras 106 libras y pura masa pura masa entonces este miro cinco pies pues esta personita llegó al quirófano y lamentablemente pues de ahí subieron unas consecuencias que fue donde se rompieron unos cartílagos y una costilla y dos años si saben lo que era me dio un síndrome que rechazaba las comidas que eso le pasa a algunas personas que le operan la vesícula y yo caí en camada tuve como seis meses y en 80 libras y no me aseguraban yo me deshidraté absolutamente yo llegué a ser los que me vieron del atletismo yo llegué a ser pellejo y hueso literalmente mi masa muscular se fue o sea lo que yo luego fui ganando fue grasa vamos a decir pero la masa muscular se fue y eso hay unas consecuencias en mi cuerpo actualmente bien serias pero tengo que decir algo la fe paga y el deporte paga porque así mismo me lo dijo mi médico de 30 años si no llega a ser por tu fe y por el deporte que tú por tantos años practicaste tú te hubieses ido porque el pronóstico de que cualquier persona se hubiese ido era un 99.9% yo caí en camada seis meses y entonces ahí lo que surgió fue que en medio de ese proceso por eso digo que se me aguantan las emociones yo no salía de mi casa yo básicamente era mi hijo mi hijo y yo en ese momento y un día mi hijo se me tiró en la falda a llorar y me dijo mami, mami por favor no te vayas así fue que me dijo no te vayas tú eres fuerte él me dice mamá transformer de ti yo he aprendido a ser lo que soy resiste y vive cuando él me dijo eso llorando en la falda y yo lo miré a mí me dio como que esta cosa que yo les puedo decir que me sacó de la cama básicamente él les dijo que yo estaba tan grave esto es solamente para que vean la nota de gravedad que yo estuve en mi casa porque a veces pues los médicos entran en unas confusiones que lamentablemente pues caen en contra del paciente eso pasó en mi caso eso pasó en mi caso hubo como que he estado toda esta situación pues yo quedé tan crónica que el día que mi papá me fue a ver mi papá le dio un ataque al corazón para que ustedes vean la cronicidad que yo estaba cuando mi papá me vio dijo esa es mi hija y yo me estaba en una cama que era para estar en un intensivo básicamente y estaba en una cama finalmente una doctora yo llegué porque después que fui dos veces me mandaban para mi casa una doctora me vio y me dijo mi amor estás bien mal y ella me hizo rápido me canalizó me puso suero y ahí yo estaba deshidratada absolutamente ahí fue que yo comencé otra vez y por ahí comenzó una batalla hasta el día de hoy pero la fundación nació de ahí de este proceso cuando yo entonces empiezo a recibir la ayuda de compañeros atletas que iban a mi casa de pastores de pastores porque yo me muevo también en esa faceta básicamente mi casa se llenaba iba un pastor diario o un compañero o compañera atleta y eran los que me ayudaban o a limpiar la casa o sea yo tuve que dejar de trabajar y de hacer todo y yo era entonces en ese caso una cuenta propista que depende de tu salario no de un salario no te pagaban por enfermedad ni nada sino lo que había pero nunca me faltó ni alimento en mi mesa y siempre hubo una mano de ayuda vino de mi comunidad de pastoral y de atletismo y de ahí nació la fundación entonces como yo supe que quedé en una condición que ya yo no podía correr sentí el deseo en mi corazón cuando ya pude como decimos salir del cantazo del choque emocional de que mira mi vida ha sido el deporte y ahora de momento no puedo hacerlo y entonces enfrentándome a un cuadro que los médicos no sabían que yo tenía y me decían vete a correr vete a correr y yo intentando correr sin poder sin poder porque no podía pero yo decía pues no tengo anastos mental dos años me trataron como si hubiese sido una situación mental hasta que descubrieron lo que era pues ahí yo hice la fundación y me enfoqué en los atletas del deporte adaptado y sus condiciones hasta que la fundación fue creciendo y tuve que ir abrazando como digo yo a toda la comunidad del atletismo porque me di cuenta de algo jóvenes me di cuenta de que todos los atletas de alto rendimiento por decirlo así y el que llegue último todos tienen una situación ya sea física o emocional emocional o espiritual sí siempre hay siempre un huequito que llenar en la vida de alguien todos cuentan todos cuentan cuenta el uno y cuenta hasta el último que todos cuentan y tu ejemplo gracias por corpantirlo porque hay veces hay gente que pierde el norte cuando surge una situación de salud o de emocional o lo que sea y tú conseguiste un propósito en tu situación de salud pues le conseguiste ah no puedo correr pero puedo ayudar y puedo hacer esto y y lo estás haciendo y te llena porque estoy seguro porque te veo con una cara feliz y y sé que es algo que llena que que imagínate pues para la gente que está afuera que no está escuchando que usted está atravesando por un problema escuche escuche esta historia y y y toma ejemplo porque siempre hay hay un propósito todo tiene un propósito y y tú conseguiste otro propósito en tu vida que fue darle la mano a otro y y ahora lo sé para que sepan y manzano yo vivo con dolor crónico tú sabes cuando te dan las caritas esas que te dicen marca del 1 al 10 pero yo no marco porque yo le digo al médico siempre hay un 15 yo vivo con dolor crónico sin medicamento lo único que me puedo poner en un parcho de hidrocaína por cierta cantidad de horas y mi única forma de yo poder dejar de pensar en el dolor aunque esté ahí ahora como estoy con ustedes ustedes me están ayudando hoy a mí eso es lo que lo que mucha gente debe saber esto es una hermosa retroalimentación para mí porque este momento que yo paso con ustedes es un momento que mi cabeza no está enfocada en el dolor y así es que yo he podido sobrellevar esto y aprender a vivir o sea yo soy paciente de dolor crónico que he tenido que aprender a vivir y por eso yo le digo a la gente mira mi corazón yo sé que te duele yo sé que duele pero tenemos que refocarnos si yo pasé por tener una mente catastrófica pensar que me iba a morir que no lo iba a superar y por eso pues es que yo pues veo a la gente y les digo no 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 te rindas no te rindas porque a mí me llega mucha gente con situaciones y necesidades que pues obvio uno se la la tiene acá en la confidencia y uno está ahí dándole el push y no tienes que seguir tienes que seguir se puede bueno entonces hablando hablando a digo y para nosotros es un placer tenerte aquí también y nos alegra mucho que verdad que seamos un poquito de de verdad de sacarte de la situación que estés y compartir con nosotros este pero y hablando de la fundación que es el que es el me dices que es orientada a atletas verdad con con necesidades especiales y ese tipo de cosas pero que que trae la que ofrece la fundación a esos a esos atletas como los ayuda como como se mueve la fundación para que también la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar pues pues sepan y quizás se acerquen a ti ok mira este la fundación comienza con ese propósito y fue cogiendo este una formación bien bonita resulta que el deporte adaptado en puerto rico pero era un deporte que este si se le estaba permitiendo a los atletas de vamos a empezar por los de silla de rueda participar en las carreras pero este como te digo pues si habían hombres y mujeres pues querían ponerlo pues que fueran en vez de tú sabes que en los pedrestres te separan femenino y masculino pues no querían meterte hombres y mujeres juntos y premiarlos ahí o sea pues si tenemos dos corredoras femeninas y dos masculinos y ganó el masculino primer lugar y un segundo lugar masculino y el tercero una mujer pues así los querían premiar de esa manera no sé si me entienden no separando categorías pues comenzamos con ese tipo de de dando a conocer mira eso no lo pueden hacer eso no es correcto en cierta forma me estás haciendo un discrimen yo sé que hay mucho desconocimiento para entonces pues hemos ido enseñando a las personas tanto a los compañeros atletas como a los organizadores otra cosa pues que pasaba mucho pues que les decían puedes venir a correr pero como exhibición pues yo les decía mira ellos son seres humanos atletas ellos no son enfermos en silla de ruedas que una de las cosas que los muchachos siempre me lo dicen Mari nosotros no somos enfermos en silla de ruedas nosotros no somos atletas ellos podrán tener sus condiciones como yo tengo la mía ustedes la de ustedes pero son atletas miren sus sillas ellos entrenan ellos están ahí en las carreras pues no son no son animalitos de exhibición claro que no claro que no eso es eso es deshumano el que diga alguna cosa así pero pero si nos pasó y nos pasó mucho demasiado y déjeme decirle aún sigue ocurriendo lamentablemente pero seguimos llevando esos mensajes entonces ¿qué pasa? seguimos haciendo la batalla por ellos y gracias a Dios ya ellos mismos por ejemplo cuando yo no puedo estar con ellos ya ellos mismos saben lo que tienen que hacer se ha hecho un grupo y lo otro pues la integración de ellos y de todos los temas hacia ellos y viceversa lo que yo llamo la retroalimentación o sea hemos hecho una masa si ustedes se dan cuenta pues hemos tratado de unirnos todos entonces ¿qué más hacemos? nos enteramos de una causa nosotros tenemos un chat que la gente no sabe es privado lleva como cuatro años es un chat que yo le llamo chat sagrado porque mantenemos un estándar bastante alto somos exigentes o sea en las cosas que hay se comparten lamentablemente mis atletas lamentablemente no punto o sea mis atletas del deporte adaptado los atletas tienen un alto sentido de moral increíble y entonces son bien exigentes en ese sentido y de eso lo vamos a respetar y yo lo respeto y entonces ese chat es casi sagrado pero pasa algo y hay rápido mira hay una situación hay una causa fulano está enfermo vamos para allá pues la fundación tiene eso ¿cómo apoyamos? tratamos de ir en bonche si no desde acá mira no puedo ir a la carrera pues está bien voy a pagar la inscripción pagamos inscripciones ah mira en esa carrera no hay oasis no hay quien narre no hay quien haga eso no te preocupes yo voy para allá o sea vamos y buscamos que podamos aportar y hacer qué podemos hacer en ese evento esa es otra pues una los derechos de ellos la integración el apoyo a las causas o sea en este punto ya nosotros estamos ¿qué es lo que hay que hacer? así estamos ¿qué es lo que hay que hacer? y tenemos a nuestra embajadora que es Albita y Albita y ahora estamos este ya tenemos a Beni convertido en embajador o sea ellos están llevando mensajes donde quiera que ellos van ¿sabes? donde quiera que ellos van y lo más bonito es que como les dije es el detieno de ruido no tranquila no tranquila lo más bonito de esto es también que nosotros hemos hecho estos estos enlaces y estos vínculos tan bellos con también los atletas máster una cosa increíble en nuestra fundación se distingue por tener un montón de atletas de mayor edad los clubes que se nos han unido o sea ya es algo que por eso les dije ya ellos entienden que ya somos más que el deporte adaptado nos abrimos y hemos aceptado pues a todos los que a todos los que estamos ahí porque todos tenemos algo que necesitamos no nosotros en un episodio anterior tuvimos a Neida Morales la de los de los máster ustedes la labor que ustedes están haciendo es es necesaria y y te encomendamos mucho en lo que estás haciendo y gracias a Dios que tuvimos esta entrevista porque estamos enterando de más cosas y espero ahora que todo el que nos está escuchando pues se vaya orientando y y le des apoyo también a a todos esos atletas que que no son más ni menos son igual que nosotros y y les debemos un respeto yo te iba a preguntar en algún plan de ustedes están llevarlos a competir fuera de Puerto Rico o solamente es para competir en Puerto Rico y y eso es o hay planes de ir más allá a otras competencias si hay planes bueno para empezar ya hemos ido este estuvimos en Orlando Florida precisamente fue después de la carrera que estuve con Alexander cuando Alexander rompió la marca yo estuve con él en el 5k el más rápido fastest fastest 5k después de eso vino otra que fue organizada con un grupo allá con los Borinqueneers y ahí no tuve los del deporte adaptado no tuve los del deporte adaptado pero sí este hay planes por lo menos nuestra embajadora va a salir a correr y eso es algo que quiero llamar la atención y yo sé que hay muchos de los que toman tiempo que nos ayudan con esto pero es bien importante que los tiempos de ellos voy a voy a aprovechar porque esto es una de las situaciones que tenemos también con los atletas del deporte adaptado mete mano que cuando se tomen los tiempos que se hagan constar los tiempos de ellos porque ellos necesitan esos tiempos para cualificar para esas carreras que van a ser fuera de Puerto Rico a ellos les piden tiempo pero no les cuentan el tiempo a ellos hay algunas en algunas ocasiones ha pasado que hay que luchar mucho para que no es que no les cuenten es que no lo colocan cuando dan el listado cuando se publica el resultado sabes que sale el overall el tal tal categoría de silla de verdad en algunas ocasiones no ha salido y tenemos que estar ahí en el taca 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 mira por favor colócame el tiempo mira por favor colócame el tiempo colócame el tiempo yo creo que eso no es necesario porque si la persona está participando en la carrera ya por el saque debería aparecer en el listado de tiempo tiene un chip tiene un número tiene sí pero nos ha pasado y nos ha pasado muchas veces y todavía esa situación pues nos acontece le digo es con una que otra vez y siempre lo que vamos que entre pero es triste tener que esperar dos semanas para ver un tiempo o peor que eso y espero no caerle mal a nadie porque yo siempre todo lo hago con respeto igual que mis atletas lo hacemos con respeto ellos saben que siempre hemos ido con respeto pero yo creo que no hay necesidad una de estar diciendo no me puedes meter al Vita y premiarme en el tercer lugar después de dos varones no es justo ni para el Vita ni para ninguna mujer que venga a competir en silla de ropa no y sí y estos micrófonos están abiertos para ustedes tan pronto pase algo así tú nos tiras un mensaje a Ramón a mí y nosotros vamos a denunciar y los vamos a tirar en las redes porque o aprenden de una manera o aprenden de otra porque eso no está bien ¿cómo fue que tú lo dijiste ayer? nosotros no le debemos nada a nadie no nosotros no estamos aquí para pasarle la manita a nadie y decirle ay María porque tú haces eventos pues yo no tengo que estar haciendo nada aquí la función de nosotros como en cierta manera como comunicadores es llevar la verdad y ayudar a los corredores que nosotros somos corredores también y es parte de nuestra función ayudarlos por eso somos la voz del corredor gracias gracias y te digo cuando tú tengas una situación así de hecho vamos a tener ya a alguien que hace estos eventos hace eventos y eso y una de las preguntas va a ser esa ya tenemos un pie forzado como dicen de asegurarnos de que esa persona entienda que también hace falta que ustedes necesitan esos tiempos y eso es algo que solo hace una computadora eso sale automático no veo el problema no sé si es tal vez porque por la cuestión de separarlos o algo porque también a veces salen mezclados con los demás según el orden que llegan pero ellos deben de estar aparte y ya les digo ya hay menos la intensidad de lo que tenemos que hacer pero todavía de vez en cuando nos pasa pero siempre yo estoy pendiente mira los tiempos están o si no pues ellos me llaman mira madre los tiempos no están o sea pues así es que nosotros nos mantenemos entonces yo empiezo amor pues tengo que decir la verdad yo empiezo mira colócame el tiempos pero ya pasa menos o sea lo que les quiero decir es pues que las personas van aprendiendo van creando conciencia y yo a veces digo yo como me dice me dice alguien que me conoce mucho a veces me dice Mari es que hay cosas que son lógica brutal por lógica brutal hay cosas que se tienen que dar no no y de hecho yo recuerdo hace un tiempo atrás una carrera famosísima aquí en Puerto Rico después que se efectuó tú hiciste un post de que de que llevabas varios años pidiendo que se añadiera a una categoría de silla de ruedas a la carrera y entonces pues yo no había caído en cuenta de que en verdad no la había yo dije oye verdad que en esta carrera no hay este que es un 10k muy conocido en Puerto Rico y y nosotros también pues hicimos el post uniéndonos al pedido de que hay una comunidad que tiene limitaciones que quiere competir este y fíjate me gusta que hayas hecho la explicación de la fundación porque yo tenía otro concepto de lo que podía hacer la fundación o sea yo estaba pensando que la fundación era más bien de ayuda económica y ayuda a los miembros cuando me doy cuenta que es más bien una lucha de los derechos de este tipo de atletas para que se les dé más presencia y tengan más más exposición y sean más justos con ellos en las carreras han venido más corredores aparte de los que ellas tienen en silla de ruedas se han acercado más más candidatos para decirlo así que quieren pues ser parte y que ustedes en cierta manera los representen mira si te tengo que decir que sí y no necesariamente de silla de ruedas con otro tipo de limitaciones por ejemplo pues ha habido personas con problemas de visión de visión sí este ha habido personas con otras condiciones y sí pero vuelvo y les digo ¿cómo les digo? pues mira es como en la viña de señores doctor pues sí te aceptamos pero también nosotros tenemos unas exigencias porque lo que tenemos es bonito y no queremos que se dañen y si me permites con lo que dijiste hay dos cosas que necesito decir si estamos en una batalla fuerte hay varias carreras del país que no me permiten participar a los atletas de deportes adaptados no lo permiten este porque dicen que si las rutas que no tienen escorta esas básicamente son las con esa carrera que tú dijiste ya por lo menos tenemos un avance de que tengo una reunión pautada hay un organizador que me llamó y me dijo mira vamos a hacer una reunión y tú le expones allí lo que sea yo dije si está bien pues vamos a la reunión ya por lo menos eso es bueno puertas abiertas pero hay muchos donde le dicen que no y es un tranque total y absoluto porque la dificultad de la ruta mira tú tienes esos atletas que ya han sido probados en un 21k de Cuamo no sé cuántas veces que te han hecho un montón de otras carreras de una cuenta que yo estoy subiendo de espalda eso es lo que te iba a decir o sea que si hay una ruta mala en este país es Cuavo y yo he visto al Vita subiendo el ajoguillo en su silla y le he visto y sé que en la pasada edición ella tuvo problemas con las gomas de la silla y solucionó y terminó qué ruta más difícil y más complicada que la de Cuamo y tú me vas a decir a mí yo te voy a decir un argumento diferente mi argumento es diferente mi argumento es que esto es cuestión de riesgo y el riesgo puede ocurrir para cualquier atleta para cualquier persona mira lo que le pasó a Rolo o sea si tú asumes el riesgo para un pedrestre tú tienes que asumir un riesgo para el atleta del deporte adaptado ¿sabes? ¿cuál es la diferencia? el pedrestre se puede ir jugando por una por una de estas se puede caer un carro darle un impacto a Alexander le iba a pasar o sea pues esto es una cuestión de que si yo dejo correr a aquel ¿por qué no dejo correr a este? porque tengo miedo a la ruta oye primero el que entra a una carrera ya está entrando por una voluntad personal vamos a decir la verdad yo estoy entrando por una voluntad y asumimos unos riesgos personales eso es algo y pues si los organizadores tienen unos descuidos pues ya pues son cosas pero ¿saben qué? para los eventos que son organizados ¿cómo se supone? se supone que por lo menos en los míos hay endosos de seguro ¿sabes? hay unas pólizas que cubren y fuera de eso pues siempre pedimos que no pase nada y si pasa algo pues habrá alguna forma de verdad después que no se pierda una vida pero ponerle como un tranque que no participe porque no tengo una escorta mira yo la aparezco si yo tengo que buscar la escorta yo lo he dicho yo la busco para eso estamos nosotros y yo me llamo y yo me llamo dame la escorta a los muchachos ya está resolvimos yo los llamo a ustedes y yo sé que ustedes me la buscan por ahí pues claro no no esto está la plataforma de nosotros están a su disposición también y siempre estarán me acordé porque es que no quiero que se me olvide esos detallitos tú dijiste algo muy importante es que se me ha acercado gente y esto es doloroso se me ha acercado mucha gente para pedir o sea personas que me escriben al chat mira necesito tal cosa mira necesito tal cosa mira realmente pues mira ahora mismo nosotros somos una fundación sin fines de lucro el bolsillo de nosotras cero yo no le pido ni a los atletas del deporte adaptado o sea nosotros no le pedimos absolutamente nada a nadie y aclaro por aquí nadie tiene autorización para pedir al nombre de la fundación la fundación sus arcas son cero punto este nosotros somos allí donde nosotros estamos allí juntito y nosotros cada uno aporta los suyos pero nosotros no tenemos fondos recogidos si tenemos una meta de llegar a eso que pasa que cuando lleguemos a un punto de tener unos fondos va a venir precisamente esa situación yo tengo esta necesidad por eso hemos decidido aportar de otra manera mira y esto pues vamos todos para allá vamos a enviar por ATH y nos movemos de esa manera que yo entiendo que es mejor más personalizada cada cual da a su forma según puede y no que la fundación entonces se vea en la obligación de que venga cualquiera y porque no le diste porque entendiste pues que mira hay otras cosas más importantes que atender entonces se van a encontrar en la fundación porque la fundación no le dio el dinero para XY cosas así que gracias por hacer la otra yo te iba a hacer una pregunta si alguien quiere pues algún tipo de auspicio porque yo me imagino que usted tiene unos costos y siempre el movimiento hacer esto y lo otro si alguien quiere hacerle auspicio ustedes pueden me imagino pudieran hacerlo pudieran hacerlo y en ese en ese momento porque yo no le he permitido hasta ahora les voy a decir la verdad por aquello de que yo quiero mantener la institución tan y tan limpia y tan y tan libre sea de señalamientos pero yo tengo ahora mismo pendiente yo tengo pendiente una reunión pues estoy esperando que Alvita termine ella ahora mismo está compitiendo este fin de semana bien fuerte y ha tenido otros compromisos estoy esperando que ellos terminen unas cosas porque vamos a tener una reunión y entonces precisamente para hablar de ese tema y otros asuntitos que es una queremos darle todavía aunque la la fundación ya tiene su formación nosotros aún queremos hacerle una forma una plataforma más firme y tener unos como se dice que estén ahí en esos bailos esto en los bailos exacto están los bailos pero queremos hacer lo que se dice en enmienda y colocar mira nos vamos a permitir todo esto esto es la experiencia que hemos tenido y de aquí para adelante esto es lo que hay pero estoy sujeta a esa reunión con ellos cuando hagamos esa reunión posiblemente definamos eso entonces pues nos preparamos nos preparamos y sobre todo para que si alguien nos va a fiscalizar pues que eso esté ahí claro hay dos razones por las que no me puedo dar el lujo de que hayan es mi responsabilidad hacia los atletas y mi profesión claro claro oye Albita pero no Albita no Albita es mi hermana Mari queremos tocar también que aparte de la fundación tú estabas a cargo de la comisión de deporte del colegio de abogados también verdad y estuviste haciendo deporte a través del colegio de abogados también sí en esos cuatro años la comisión ahí es diferente y es tal vez una visión que mi gente de atletismo no sepa cuando es comisión de deporte ahí no hay excepción es todos los deportes y se hacen eventos para participar pero por otra parte realmente nosotros por ejemplo recién se iba a aprobar un proyecto estaban pidiendo para un proyecto de ley que tenía que ver con la atleta embarazada para defender a la mujer embarazada en el deporte pero de la manera que el que lee ese proyecto se daba cuenta que estaban interviniendo en lo que se llama la autonomía deportiva y que estaban tratando de traer por los pelos algo que ya está realmente legislado y todo vino por un caso de que hubo reciente con un equipo de Banos Sexto y algo que pasó con la atleta entonces la comisión por ejemplo hizo un memorial explicativo que se envió allá este al PDLAC 7 763 el que lo quiera leer es muy interesante y el memorial está en la página de la comisión nosotros intervenimos en todo eso cuando hicieron el reglamento del DRD para la protección de los menores la comisión también hizo memorial intervino tuvimos reuniones nosotros estamos activos en la fase legal de las situaciones que hay en el país en que surgen algunos deportes y entonces pues no es fácil porque ahí ya no es que yo estoy dedicada solamente al atletismo sino que en cualquier controversia que haya en relación al deporte la comisión entra entonces obvio nosotros pues llevamos cuatro años activos cada vez se van abriendo más puertas y más responsabilidades en ese sentido pues ese trabajo está servidora junto a los comisionados lo más estaba haciendo por cuatro años la superwoman está difícil tanto tanto trabajo wow Mari y gente que quiera acercarse a ti buscarte yo sé que tienes Facebook ¿cuáles son tus plataformas donde pueden conseguirte enviarte un mensaje de apoyo o una pregunta dónde te pueden conseguir? mira la forma más fácil para mí porque yo le digo a la gente ya no me envíen a Messenger el Messenger de Facebook porque van a creer que yo no los quiero leer es que el Messenger se explota y realmente de verdad cuando a veces yo he visto un mensaje y está lo último yo me siento ay Dios mío mira me escribió que necesitaba tal cosa nunca lo vi para mí la mejor manera es WhatsApp mi número de teléfono lo tiene el universo y si no lo tiene vaya a la plataforma del Poder Judicial de Puerto Rico escribe mi nombre y allí le va a salir que es el 787-313-4014 a mí no me da miedo porque este es público o sea como abogada ese número es público y en el Supremo lo van a conseguir y los alertas los tienen hace tiempo y ahí me consiguen y si me escriben por WhatsApp es la mejor manera en WhatsApp yo estoy bastante pendiente y hay correo electrónico también que es mi medio de trabajo y el correo electrónico lo vamos a poner ok mari con i latina de puntito bien latino maricordero 777 arroba gmail.com facilito maricordero 777 arroba gmail.com muy bien y ya que Otero ya que Otero no hizo la pregunta que siempre hace la voy a hacer yo ¿cuál es la meta la cuál es la meta o a dónde se mueve la fundación este a dónde quieren llegar qué es lo que quieren tienen como meta ahora mismo la fundación mira queremos seguir creciendo porque se nos están uniendo muchos alertas queremos seguir creciendo es importante crecer en membresía pero esa membresía se traduce en apoyo a causas o sea mientras más gente yo tenga cuando se haga un llamado de voz de auxilio más gente para ayudar a otros lo hemos hecho esta es una de las metas seguir creando conciencia este llevar el deporte unir otro tipo de personas con limitaciones y discapacidades que sean atletas también como les dije pues los que son ciegos legales o tengan otro tipo de discapacidad pues que puedan pertenecer pero obvio pues tienes que que por lo menos cumplir con los estándares ¿verdad? que hay y el respeto que nosotros fomentamos siempre entonces aparte de eso pues una de las cosas que mencionamos ahorita una meta grande que tenemos y yo le pido a Dios que el día que nosotros vayamos a hacer eso recibamos el apoyo porque lo vamos a necesitar porque cero es cero nosotros estamos soñando con hacer nuestro primer evento aunque sea un 5K de la fundación ahora mismo eso es algo de lo que nosotros anhelamos próximamente te vamos a poner próximamente te vamos a poner en contacto el que hicieron por Orlando fue un para Rolo Rolo eso fue un palo y se acercó un montón de gente y fue a tu llamado que ya tú tienes ya tú sabes que hay que la gente está ahí está ahí la gente está ahí oye te iba a hacer una pregunta yo encuentro que eso es serio y grande porque en ese hay muchas cosas queremos hacerlo algo bonito distintivo que marque la historia y que se quede que bien claro que sí acuérdate estos micrófonos están aquí son tuyos y que recuerde que el que quiere ayudar aquí no hay chavo tiene que ayudar de corazón de corazón y con esfuerzo aquí es ayudar para el 5K de corazón así que si alguien aparece que se comunique con Mari dímelo Otero Amari yo te iba a preguntar ya porque a nosotros nos escuchan un montón de países tú te has contactado con otras fundaciones parecidas a la tuya en países latinoamericanos en el en el mismo Caribe que me imagino que están cerca y pueden venir a algunos eventos y en Estados Unidos que porque lo que tú estás llevando es una es una lucha que es de mucho de mucho no es de poco y sé que hay mucha gente que tiene impedimento que quiere hacer que son atletas y son atletas completos que por desgracia de la ignorancia de muchos también tienen 20.000 problemas en diferentes eventos ¿tú has tenido ese contacto? Realmente te tengo que decir la verdad con entidades no con atletas sí o sea atletas que se me acercan de otros países este lamentablemente pues si están fuera si la lucha fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y muchas veces si vamos a ver la verdad tiene que ver con base legal porque pues hay que ver las jurisdicciones entonces hay que ver cómo se mueve el atletismo en esa jurisdicción en ese país en particular incluyendo Estados Unidos y los estados cada estado es diferente la base legal jurisdicciones y cosas así o sea este pero se me acercan y yo lo que digo mira cuando vengas acá a Puerto Rico eres bienvenido este participa nos pasó con la joven esta que hizo Coamo que se puso viral no por nosotros se puso viral este no sé si fue por el fondista o por quien albariza pero luego ella quiso formar parte de la fundación ella está en nuestro chat la joven que hizo Coamo con la prótesis la joven que se convirtió viral que la cogieron en el ajoguillo luego ella se ella se unió a la fundación y con ella tuvimos unos intercambios este porque ella es maestra ya en República Dominicana y sí y sí como trabajé varias veces este como de estos carriles cuando tenía el maratón internacional pues tengo muchos contactos y muchos atletas en otros países así es que con atletas de deporte adaptado sí con fundaciones de deporte adaptado como tal no sin embargo con entidades de otro tipo de condiciones de salud que tampoco le digo que no se comunican conmigo y yo le digo que necesitas que yo te pueda ayudar apoyar porque usualmente lo que yo te puedo dar que es lo que mucha gente a veces aprecia me dice Mario aunque sea anúnciame la carrera si mucha gente se satisface con eso y ya la han colocado en muchos sitios y me dicen no no yo quiero que tú la coloques en tu página o que tú seas quien haga a veces ustedes me ven haciendo un live porque me lo pido me dice Mari tú tú anunciando la carrera pero yo mira no es con mucho gusto lo hago para aquí lo hago para Estados Unidos para la República Dominicana para donde sea ¿sabes? entonces pues ¿qué les puedo decir? si viene alguien por ahí y llega pues bienvenido sea bienvenido sea que bien te agradecemos te agradecemos infinitamente lo que estás haciendo y que hayas respondido a nuestra invitación creo que eso nos va a quedar un poco de tema para luego pero no queremos coger toda la tarde tuya que yo me imagino que quieres descansar porque tú estabas antes de esto estabas haciendo otras cosas más entregando promociones entregando promociones de Picorelli yo no me entienden ven anuncios de Picorelli exacto el 13 de noviembre domingo a las 4 y media de la tarde y ya hay muchos atletas que han dicho que sí que van a estar presentes o estaba repartiendo las inscripciones manuales porque no todo el mundo ni tiene acceso a internet y no todo el mundo lo maneja así que hay personas pues que tengan la oportunidad de ir a una tienda inscribirse igual que pueden llamarme a mi teléfono si tienen problemas inscribirse a través de mí pero pues los esperamos como yo digo en Junte Atlético la carrera que nació con cero y logró reunir a casi todos los organizadores de eventos de Puerto Rico y un doctor ¿qué edición es esta? igual esta es la cuarta una es fotógrafo una de todo una de todo el mundo la cuarta edición la cuarta y que sepan que recuerden que yo me retiro por como les dije por mi salud y que en mi carácter personal es la última que yo realizo no obstante como el colegio sabe y me lo llegaron a preguntar que si ellos van a seguir con el evento que entiendo que sí pues saben que pueden contar con mi ayuda como técnico de carrera dinos las tiendas donde se pueden inscribir ok fuimos a Mike eso es Elite Sport la meta Time to Run Fit to Run por ahora esa excelente así que ya saben la carrera el 5K Picorelli estoy buscando la promo aquí y no la encuentro pero repíteme la fecha y la hora 13 de noviembre a las 4 y media hay premiaciones metálicas se mejoraron las categorías por fe como yo digo nos fuimos de 5 en 5 ya no va a ser de 10 el overhaul se mejoró va a haber 100 dólares de incentivo por encima de esa premiación para los que rompan las marcas de las carreras una le pertenece a Alexander la otra le pertenece a Mónica Pazú difícil sucio difícil se quedan dos meses para hacer repeticiones y apretar el testigo así se quedó todo el mundo con los grillos sucio difícil no pero vamos a estar poniéndola nosotros vamos a estar anunciándolo y vamos a poner también tu número para que te llamen para inscribirse que no llamen después de las 12 de la noche verdad si para descanse no no de las 5 venga adelante que me tienen que inscribir o sábado y domingo porque mi horario de trabajo es para atender las vistas de 8 a 7 pero en WhatsApp yo estoy ahí en WhatsApp de nuevo muchas gracias por estar con nosotros y la verdad que la hemos pasado muy bien conocimos más de ti y espero que la gente que nos escucha pues haya conocido más de ti y entienda toda esa labor que tú haces y que cuando están por ahí que te den la mano también que pongan el esfuerzo de verdad gracias a ustedes me encantó ya le dije que mi primera experiencia de podcast que ustedes me bautizaron y gracias a mí a ustedes del deporte adaptado y a toda la gente del atletismo y a mis compañeros de todas las facetas que estoy así que gracias a ti esa no lo tomamos lo de coach pero después te tenemos para es un rain check para la próxima seguro así que nosotros vamos a aprovechar este momentito para hacer los anuncios de siempre recuerden que corriendo sobre 50 está en todas las plataformas de redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram donde único cambio es en Twitter estamos como podcast CS50 además estamos en todas las plataformas de podcast habidas y por haber va a la barra de búsqueda escribe corriendo sobre de 50 podcast y ahí los va a encontrar por favor suscríbete por favor danos un rate de 5 estrellas y por favor comenta que eso es lo que nos va a poner a nosotros adelante en la bola y que nos va a poner al frente para que la gente nos descubra y sigamos creciendo queremos darle la gracia una vez más a Chile por ponernos número 1 como podcast de running en Chile somos el número 6 en deportes overall en Chile también estábamos en Uruguay estábamos número 1 hace un tiempo atrás y en Estados Unidos llegamos a estar casi 103 o sea casi en los primeros 100 de podcast de running en Estados Unidos a nivel de Apple Podcast el número 1 de habla hispana en esa lista que nos llena de orgullo y como le dijimos al principio pues estamos viendo el fruto de nuestro esfuerzo así que siguen con nosotros siguen ayudándonos a crecer así que Mari muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy señor Otero nos vemos el miércoles ya cuando salga este podcast ya hemos corrido el maratón pero pero nos vemos este miércoles y bueno puede ser un podcast póstumo puede que cuando escucha este podcast diga tan bueno que era tan bueno que era ese muchacho tenía potencial yo me reía tanto con él en el Air Force Marathon quedó yo me reía tanto con él bendito así que nada este esperamos ya cuando salga este episodio de haber pasado esa experiencia vamos a guiar 8 horas desde Washington DC a Ohio así que nada es garantizado ni siquiera el viaje a Ohio es garantizado pero Lucy va para allá también vamos a correr Lucy y yo el maratón Otero está en el bench porque bueno por la condición que tiene él también pero esperamos que se recupere oscala ahí oscala ahí oscala ahí oscala ahí oscala ahí oscala ahí por lo menos tenemos fotógrafos así que así que nos vemos mi gente cuídense manténgase con nosotros nos vemos Mari nos vemos